Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yondres GC Hoy vamos a jugar con los Esquividitoilet en Roblox Adri SF me acompaña en esta aventura Y también nos vamos a convertir en Esquividitoilet Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, los Esquividitoilet nos están invadiendo Y van a convertir a Yondresito en uno de ellos Ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora También deja tu gigantesco like y comenta no lo hagan Esquividi A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¿Listo? ¡No! ¡Ay amigo, han transformado a Yondresito! Adri, mira Oye, ¿y tú por qué estás así? Es que soy el Esquividi Bum, 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 Yes, Yes Pero es que ese me es el Esquividi que tú crees ¿Cómo que no? Este es el original ¡Ay! ¡Y me acabó Adri! Están furiosos Y cantó Empezó a cantar ¿Qué le pasa? Mira, ya que hay un hombre de cámara Anda, anda Sí, ya que hay un hombre de cámara ¿Para dónde vas? Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Vas a hacer eso? Vamos a escondirte en secreto Sí, sí, vamos, vamos, vamos ¿Dónde es? ¿Dónde queda la compa? ¡Ay! ¡Se entró ahí! ¡Se entró aquí! ¿Por qué? ¡Oye! ¡Ey, está perdido Adri! ¡No le caigas el tiro! ¡Señor, señor, espere! ¿Dónde va? ¡Ay no, Adri, que se está haciendo popojo! ¡Y le tiene miedo a los sanitarios! ¡Ay, sí! ¡Pero mira! ¡Ahí está el jefe, Yondres! ¡Sí! ¡Oye! ¡Y lo quiere acabar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ada, anda! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Sí, ese jefe es muy malo! ¿Y nosotros lo tenemos que acabar? ¿Y cómo? ¿Será jalando la palanca? ¡Hala la palanca tuya! ¡Ay, no, me acabó! ¡Mira, Yondres! ¡Mira qué soy! ¿Qué? ¡Hola! ¡No me ves! ¡Eres un esquivito! ¡Sí! ¿Pero cuál de los dos? Oye, ¿cómo te pusiste ese short? ¡Tengo mucho flow! ¡Esquivito! ¡Yondres, transformate en un esquivito! ¡Vale, Adri, mira! ¡Me voy a transformar! A ver, ¿dónde estás? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay, mira cómo se le ve el corpecito! ¡Esquivito! ¡Bom! 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 ¡Yes! 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 ¡Ahora yo también me voy a transformar, amiguitos! ¡Mírame, soy un esquivito! ¡Ay, sí, amigo! ¡Qué épico! ¡Adri, canta! ¡Canta el disco! ¡Esquivito! ¡Bom! 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 ¡Yes! 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 ¡Vamos a este club, Adri! ¡Aquí tiene que estar el DJ! ¡El DJ acaba de llegar! ¡Uy, mira! ¡Acaba de llegar el DJ! ¡Vamos, DJ! ¡Pon mi canción favorita! ¡Yo sé cuál es tu canción favorita! ¡Squivito! ¡Bom! ¡Bom! ¡Vamos a buscar a los hombres cámara, Adri! ¿Dónde pueden estar, amiguitos? ¡Esto sí no es un hombre cámara! ¡Vamos a acabarlo! ¡Ay, sí! ¡Ay, se transformó! ¡Ay, se transformó! ¡Oye! ¡Somos aliados! ¡Somos aliados tuyos, compadre! ¡Mira, mira cómo hago! ¡Squivito! ¡Ay! ¡Ay! ¡¿Qué te pasa, Adri?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que me llevó! ¡Mérate! ¡Este está raro! ¡Este está raro! ¡Quítate, quítate! ¡Anda! ¡Anda! ¡Esto me da miedo! ¡Esto me da miedo! ¡Pero tú te puedes transformar en muchos! ¡Sí, compadre! ¡Es que mí no te he intentado, Adri! ¡Anda! ¡Es que mí no te he intentado, Adri! ¡Yes, yes, yes! ¡Hay que buscar más, John! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscarlo! ¡Mira, gigante! ¡Este es el líder! ¡Oye, líder! ¡Somos los nuevos! ¡Queremos trabajar para ti, compadre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡No quiere trabajar con nosotros! ¡Sí, Adri! ¡No quiere trabajar con nosotros! ¿Qué le pasa? ¡Ay, me acabó! ¡Mira, Adri! ¡Mira! ¡Que hay un hombre cámara! ¡Hay que destruirlo! ¡Ay, mira! ¡Pero está como bailando! ¡Sí, está borracho! ¡Anda! ¡Oye, va a entrar! ¡Oye, tú por qué entras aquí! ¡Esta es su oficina, Adri! ¡No, Jundress! ¡Esta no es la oficina! ¡Esto es una guardería de toilets! ¡Mira, son toilets bebés! ¡¿Qué?! ¡Oye, vete de aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Hay que acabarlo! ¡Hay que proteger a los bebés, Jundress! ¡Sí, es que los venía a destruir! ¿Qué le pasa? ¡Te voy a acabar! ¡Se sigue así! ¡Ay, ay! ¡No terminamos acabando nosotros! ¡No se lo puedo creer, Adri! ¡Nosotros somos debiluchos! ¡Y así queremos que el líder nos acepte! ¡Mira! ¡Soy la Incorporation, me! ¡Vamos a ver si nos dan trabajo! ¡Vamos a buscar trabajo, amigo! ¡Esto está épico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡Oiga! ¡Jundress! ¡Son gemelos! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Va a salir, va a salir, va a salir! ¡Va a salir! ¡No, no, no! ¡No va a salir, no va a salir! ¡Ay, me acabaron! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Mira, cómo quedó! ¡Ay! ¡Jundress, mira! ¡Este hombre cámara me está atacando! ¡¿Qué?! ¡Rápido, defiéndeme! ¡Allá voy, allá voy! ¡Me quiere bajar la palanca! ¡No, no, no! ¡Dejen pasar mi chica! ¡Vete, vete de aquí, vete de aquí! ¡Para caso quieras que te destruya! ¡Ahí tienes un mojón! ¡Toma! ¡¿Qué?! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, se convirtió en rey! ¡Lo transformé, Adri! ¡Lo transformaste, Jundress! ¡Ay! 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 ¡Ahora mira qué! ¡Vamos a hombre parlante! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr, Jundress, porque nos puede acabar ese parlante! ¡Sí, sí, sí! ¡Después pone ese rolón y esa no, compadre! ¡Mira, acá hay otro! ¡Y quiere acabar a nuestro amigo, Jundress! ¡Anda, anda! ¡Ay! ¡Lo acabó, lo acabó, lo acabó, lo acabó! ¡Uy, me desmayé! ¡Espera, espera! ¡No, me acabaron a mí! ¡Amigos! ¡Sí vieron! ¡El toilete acabó el cameraman! ¡Sí, lo acabó! Bueno, para los de poco inglés, hombre cámara. ¡El hombre cámara! ¡Adri, espérate, espérate, Adri, que voy al baño! ¡Oye, espérate, pero si tú no la venga al baño! ¡Venga, ahí! ¡Espérate, yo también voy! ¡Anda! ¡Espérate, yo me quedé aquí! ¡Yo me quedé aquí a atascar! ¡Ay, aquí estamos, aquí estamos! ¡Mira, Adri, esto es nuestro escondite, Adri! ¡Jundress, ya entendí! ¡Adri, ya entendiste! ¡Sí! ¡Es que esto era una sorpresa, Adri, me descubriste! ¡No, espérate, espérate! ¡Te quiero pedir matrimonio, mi amor! ¡¿Qué te pasa, espérate? ¡Tú no estás entendiendo nada, Jundress! ¡Acepta jalar la palanca conmigo! ¡Mira, lee! ¡Esto es una fiesta de toiles! ¡Estamos en una fiesta, amigos! ¡Sí, esto es una fiesta, Adri! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto eres mi novoro favorito! ¿Qué pasó? ¿Me bloquea a Shrek? ¡Sí! ¡Me voy a transformar! ¡Me voy a transformar en Shrek! ¡¿Qué, ya?! ¡Amigo, miren! ¡Ahora soy Shrek! ¡Mira, miren! ¡Ahora somos Shrek! ¿Qué? ¡Una monedita para el Shrek! Adri, Adri, ¿qué? ¡Este hechizo de oro se quita de alguna manera! ¡Ay, no, Jundress! ¡Jálame la palanca! ¡¿Qué?! ¿Qué te pasó a ti? ¿Este eres tú? Es que me cayó mal algo, Adri ¡Anda, purecito! ¡Mira, mira, mira! ¡Este es el esquivi de Toilet, ¿no? ¡Sí, este es el esquivi de original! ¡Este es el esquivi de original! ¡El esquivi de... ¡Van, van, van, van! ¡Ven, ven! ¡Ay, me acaban, pero me acaban! ¡A mí no me quieren! ¡Jundress, ven! ¡Recuerda que tenemos que ir a buscar trabajo! ¡Hay que buscar trabajo! ¡Aquí es Toilet Corporation! ¡Pero mire, mire, mire! ¡Esos son los vigilantes! ¡No, ellos no son los vigilantes, Adri! ¡Ellos son los que no van a hacer la entrevista laboral! ¡No, no, no! ¡Van a hacer la entrevista! ¡Ay, no! ¡Se acabaron! ¡Ellos no me quieren aquí, amigos! ¡No quieren que tú trabajes! ¡Ay, Jundress! ¡Mira esto! ¡Ahí está Superman! ¡Súperman en el inodoro! ¡Jundress, tengo un plan! ¡Mira! ¡Dime, dime, dímelo! ¡Yo los distraigo y tú vas y pides el trabajo por nosotros dos, ¿ok? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Listo, yo los distraigo! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí vienen! ¡Sí, Adri, distráelos! ¡Yo voy a entrar aquí a la corporación! ¡Pide el trabajo por nosotros dos, ¿ok? ¡Mira, mira, mira el ejecutivo! ¡Adri, ven, ven, ven! ¡Puedes entrar, puedes entrar! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a correr, Adri! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿No hay nadie aquí? ¡Mira el ejecutivo, mira! ¡No, no! ¡Tiene un moñito! ¡Tiene un lazo! ¿Y aquí? ¿Vamos a tomar el ascensor? ¡Necesito entrar aquí! ¡Listo, listo! ¡Ay, pero, Adri, entramos! ¡Ay, ahora soy un policía! ¡Listo, amigos! ¡Miren, ya nos dieron trabajo! ¡Ahora somos todos los policías! ¡Sí! ¡Vamos a combatir al crimen! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay uno! ¡Vamos a atraparlo! ¡Listo, listo! ¡Mire, mire por aquí! ¡Huequito! ¿Me ve? ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Ay, sí! ¡Anda, anda, anda! ¡Ay, qué pasó! ¡Me sacó del mapa! ¡Adri, por qué hiciste eso! ¡Amigos, yo solo quería ser un policía tipo FBI! ¡Ay, ahora tenemos que atrapar a los delincuentes! ¡Vamos a atraparlos, Yondry! ¡Ven, vamos! ¡Y de aquí hay una puerta! ¿Será que aquí están los delincuentes? ¡Fueden a llevar a la policía! ¡Hay que avisar a él! ¡Hay que avisar para que se vayan! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Eso no es así, Yondry! ¡No, eso no es así! ¡No, Yondry! ¡Eso no es así! ¿Entonces por qué dicen ¡alto ahí, policía? ¡Ay, para que se queden quietos! ¡Aquí hay un escondite secreto, Adri! ¡Vamos a entrar! ¡Somos todos unos policías! ¡Uy, pero espérate! ¡Yo entro primero! ¡Espérate, espérate! ¡Yo primero, yo primero! ¡Espérate! ¡Anda, anda, anda! ¡No podemos entrar! ¿Será que ese es el escondite de él? ¡Ay, él entró! ¡Ay, nosotros también entramos! ¡Es que él es el delincuente, Adri! ¡Él no sabe, él no sabe que lo vamos a capturar! ¡Él es el soplón, Adri! ¡Él nos va a llevar a sus amigos! ¡Anda, anda! ¿Y este escondite qué? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí trafican inodoros! ¡¿Cómo es posible este suceso?! ¡Ay! ¡No te lo! ¡Aquí está el delincuente mayor, Adri! ¡Venga a verlo! ¡Anda, anda! ¡Míralo, míralo! ¡Anda! ¡Aquí estamos buscando! ¡Llegó la policía! ¡Alto ahí! ¡Anda, arriba! ¡Me acabó! ¡Ay, me va a acabar a mí también! ¡Ay! ¡Alto ahí, Dios mío! ¡Cómo es posible este suceso! ¡¿Qué?! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a acabar! ¡Oh, me acabó el delincuente! ¡Yondres! ¡Oficialmente eres mi enemigo! ¡No huyas de mí! ¿Cómo no voy a huir de ti, compadre? ¡Si eres un hombre cámara! ¡Yo no soy un hombre cámara! ¡Yo soy un man cámara! ¡Ah, ok! ¡En inglés! ¡Un facecam! ¡Mire, mire, mire! ¡Te voy a bajar la palanca! ¿Qué? ¡Mire! ¡Te volviste loco! ¿Te estoy haciendo algo? ¡No, me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Listo! ¡Le voy a bajar la palanca, amigo! ¡No, no, no! ¡Se acabó! Yo mejor me voy. Voy a buscar más cameraman. ¡Ay, mira! ¡Allá hay uno gigante! Voy a buscar a mis amigos. ¡Si tú no me sigas! ¡Tú no puedes saber cuál es nuestro escondite! ¡Oblégame! En realidad, nuestro escondite queda al frente del de ustedes. ¡Miren! ¡Toilet Corporation y Camera Corporation! Voy a ir donde están los toilets, bebecitos, y los voy a acabar. ¡No, no! ¿Cómo va a hacer eso? ¡No, mira! ¡Entró, amigo! ¡Entró! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Tiene un chupón! ¡Sí! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Le voy a bajar a la palanca! ¡No! ¡Le voy a bajar a la palanca! ¡No! ¡Dios mío! ¡¿Cómo es posible que este suceso?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que huirte aquí! ¡Tengo que huirte aquí! ¡Ahí me atoré! ¡Tengo que huirte aquí! ¡Ay, espere, espere! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Se quedó atrapada! ¡Me atoré! ¡Atrapada! ¡Ay, atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡No, no, no! ¡Mírenme! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío! ¡¿Cómo es posible que este suceso?! ¡Ahí te voy! ¡No! ¡Y tu Razh o Láser! ¡Ahí te va mi Razh o Láser! ¡Echa va! ¡Hay otro como tú! ¡Mira! ¡Me voy a enfrentar a él! ¿Y quién es el verdadero? ¡Este soy yo! ¡El verdadero! ¡Están haciendo una batalla de canto! ¡Sí! ¡Es que pide bambam! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ay, te acabó! ¡Me acabó! Yo, Andrés, ahora mira quién soy, mira. ¡Ay! ¡Es que pide bambam, bambam, chus, chus! ¡Amigo, ahora un angelito! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos a ir, vamos a ir! ¡Es que pide bambam, bambam, yes, yes! ¡Es que pide bambam, yes, yes! ¡Es que eres muy alto! ¡Ay, espérate, ¿para dónde se fue? ¡Mira el salto que doy, Adri! ¡Mírame, mírame desde lo lejos! ¡Voy a tomar impulso para que me veas! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Es que pide bambam, bambam, yes, yes! ¡¿Qué?! ¡No, lo puedo creer! ¡Ay, mira! ¡Es que pide bambam, bambam, yes, yes! ¡Anda, anda! ¡Es que pide bambam, yes, yes! ¡Eres invencible, Yondres! ¡Sé que lo sabe al líder, Adri! ¡Y me di cuenta de que ahora yo soy el líder! ¡Eres muy poderoso, Yondres! ¡Por eso es que todos me tienen miedo! ¿Y puedes llegar hasta esa torre gigante? ¡Adri, voy a intentarlo, Adri! ¡Esto es un hobby! ¡Ok! ¡Un hobby toilet! ¡Sí, voy a llegar, voy a llegar, ahí voy! ¡Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar! ¡No voy a lograr! ¡Listo, no! ¡Ay, me quedo aquí! ¡Se quedó todo! ¡Ayuda! ¡Se quedó! ¡Ayuda! ¡No puede, no puede, no puede, no puede llegar hasta allá! ¡No puede! ¡No puede, no puedo! ¡Es imposible! ¡Yo mejor me voy para mi iglesia! ¡Ay! ¡Llegó un hombre cámara, Yondres! ¡Rápido! ¿Qué? ¡¿En serio? ¡Y está uno de sonido también! ¡No, no, no! ¡Me quiere jalar la palanca! ¡Sí, voy a impedirlo! ¡Ay, me quitaron el poder! ¡Es que me bajaron la palanca, Adri! Oye, miraste, mira, estoy flotando como un ángel. Mira, escúchame. Oye, me gustó la canción, mira cómo hago. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¿Qué? ¿Eso qué estás haciendo? Adri, mira lo que voy a hacer ahora. ¿Qué pasó? A ver. Me voy a transformar en el líder. No, no. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué pasó! Adri, ahora te reto a hacer una carrera. ¡Acepto el reto! El que llegue primero a la guardería gana, ¿ok? Espera, espera, espera. No cruces mi línea amarilla. ¡Vete de allá! ¡Listo, listo! Bueno, 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 lo siento. Cada uno es su línea amarilla, ¿ok? Listo, listo. El que llegue primero a la guardería gana, ¿ok? A la cuenta de tres. Espérate, espérate, espérate. Llegó ese hombre cámara. ¿Cómo te vas a la palanca, compadre? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo primero yo voy a ganar. Voy a ganar yo, voy a ganar yo. Es la que la va a pisar. Voy a saltar aquí. ¡Listo! No, ya llegaste. ¡Ay, es para el otro lado! ¡No! ¡No! Es para el otro lado. No te lo puedo creer. ¡Gané! No has ganado nada. Ganabas el Shrek. No has ganado nada. Aquí te espero. Sal. Me estoy esperando en la salida. ¿Y por qué no sales? ¿Me tienes miedo? Es que ahora eres el líder. Aquí te espero. Si sigues así, te voy a jalar la palanca, John 3. ¿Quieres pelea? Sí. Esto es el momento. Vamos a enfrentarnos. No, quiero problemas. No quiero pelea. Quiero problemas. ¿Ah, quieres problemas? Sí, quiero un problema. Te va a aplastar. Te va a aplastar. ¡Ay, espérate! ¡Ada, anda, anda! Ahí te voy. ¡No me vas a aplastar! ¡No me puedes aplastar! ¡No me puedes! Sigue. No puedes correr. No puedes escapar de mí. Sí, sí, puedo. Sí puedo. Mira, estoy corriendo. Mira, pero eres muy rápido, compadre. Amigo, ayúdame. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Amigo, ayúdame. ¡Ay! ¡No! ¡No aplasta a los dos! ¡Almigo! ¡Yo soy el líder de los líderes de los líderes de los líderes! ¡Ah! ¡Ah! Ahora no eres nadie. Mira, te voy a jalar la palanca. ¡Oh, ni se te ocurra, ni se te ocurra! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me acabaron! No te lo puedo creer, amigo. ¡Me acabaron! ¡Listo, amigos! ¡He ganado! Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos dos millones de suscriptores. Ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!